Ok, nos vemos en una próxima oportunidad y esto bueno, con todo el cariño del mundo para ustedes, dices. Este es mi corazón, y que viene y va el sonido de tu voz, y que no escucha mis palabras, si te vayas suplicando, te vayas, buscas en tu teléfono, el mensaje de siempre que te mando. Ay, decime si mis besos ya no te llegan Mi corazón está en la boca Que por qué no puedo darte, yo te busco Necesito tu calor Todas las noches combina Por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver si te soñan y si me extrañas Tanto de todo vuelo En el cielo, en el amor Con tanto frío En el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo Mi corazón Ven, dime el melón Si no te hago falta, escucha mi voz Fuebo mantenerlo al margen de tu piel Si tengo que olvidarme Ya tendí el beso que me diste De todo lo bonito que me diste